hola amigos bienvenidos nuevamente a su canal vellonet como siempre entre todo muchísimas gracias por estar en el canal por compartir y darle like a esos vídeos también reintegrar la invitación a aquellas personas que van viendo este vídeo por casualidad pues en vellonet estamos a la orden para cualquier inquietud cualquier pregunta y además tenemos variedad de vídeos bien sin más pues vamos entonces a hablar un poco de este equipo que es una portátil gamer que es la tuve gamer a 15 este equipo pues con muy buenas prestaciones excelente calidad en el acabado de todo lo demás pues hace prácticamente mes y medio que lo tengo y hoy me lo están regresando ya después de una garantía por una falla en el equipo entonces ustedes se preguntarán pero bueno cuál fue la falla que presentó el equipo que que sucedió entonces bueno vamos a eso vamos a indagar a lo que es la falla para que ustedes lo tomen en cuenta así que vamos entonces a analizar un poco por fuera pues lo que es la parte de lo que es la caja como tal aquí tengo yo el equipo viene en esta caja aquí tiene algunas referencias con respecto a lo que es el equipo aquí tienen la descripción del equipo que es una a 15 de la marca asus que la tenemos entonces pues vamos a abrir la caja pues la caja viene tiene de esta forma una caja más o menos grande viene con esto que tenemos acá que son unas calcomanías etiquetas sticker como lo quieran llamar para colocarle a lo que nosotros queramos bien y vamos a colocarlo de esta forma aquí y aquí viene el equipo viene forrado en este este forro viene con este forro para protección mayor protección aquí ustedes lo pueden ver está completamente nuevo y ya les voy a comentar cuál fue la falla que empezó a presentar también el equipo viene también con sus manuales y su garantía aquí está la descripción brevemente de lo que es el equipo esto lo que es la parte del formulario listo y en estas dos partes acá pues nos trae entonces lo que es el cable de corriente y lo que es la fuente de poder o alimentación aquí lo tenemos la descripción de la fuente es esta vamos a enfocarlo bien para que ustedes puedan observarlo y lo tienen entrada por acá y el tipo de porros que te gusta muy bien vamos entonces a hacerle la revisión correspondiente a este equipo que es el asus gaming tuf a 15 muy bien compañeros lo que les puedo comentar de este equipo es que hace un tiempo atrás hace mes y tanto pues yo lo compré y me empezó a presentar una falla muy extraña realmente pues al principio la primera semana pues funcionó perfectamente después el equipo empezó a presentar una una marca en lo que era la parte superior del del monitor en la parte de acá de la pantalla en esta parte de acá en esta parte de acá que solamente es por muy pocas ocasiones pues mostraba acá como una interferencia como unas rayas negras entonces bueno no me pareció nada normal yo realmente pues en vista de esta situación pues lo lleve a la garantía este equipo fue comprado en un centro comercial de estos de cadenas de alimentos pues y realmente lo lleve no presentó acá en la pantalla nada simplemente cuando se conectaba por vía hdmi presentaba el inconveniente en el monitor cabe mencionar que también en esta parte pues tengo un monitor un monitor asus vamos a ver si lo puedo enfocar pues cabe mencionar que también tengo un monitor que es de la marca de la misma marca entonces pues no pensé que pudiera ser el monitor porque es un monitor prácticamente nuevo también entonces en vista de eso pues lo llevé a que lo revisaran mejor dicho lo lleve por garantía en el establecimiento pues y allí me dijeron que había que dejarlo duró casi 25 días hábiles en la revisión de lo que fue el diagnóstico bien prácticamente tuvo como 25 días casi 30 días en revisión en la parte de soporte técnico y ellos lo que manifestaron fue que tenía problemas si realmente tenía problemas en la tarjeta la mind board la principal porque el digamos la salida de la tarjeta gráfica pues presentó fallas entonces pues hoy la fui a buscar 25 días después ellos me dijeron que tuvieron que reemplazar la tarjeta madre la mind board porque le hicieron varias pruebas varias varios diagnósticos y realmente dedujeron pues que era la tarjeta madre que estaba fallando con la parte de la tarjeta gráfica y lógicamente como ustedes entienden pues eso viene en una sola tarjeta principal viene todo unificado y no podían hacer más nada sino que reemplazar la tarjeta principal entonces eso fue lo que hicieron por acá pues tengo parte de lo que de lo que realmente ellos consiguieron en el equipo ahí ustedes lo pueden ver básicamente pues reemplazar la tarjeta pues con esto no quiero decir que el equipo sea malo ni que salgan defectuosos simplemente pues pudo haber sido uno entre mil que salió defectuosa la tarjeta pues entonces yo como no me quedo con esto pues yo voy a desarmarla para ver si realmente la tarjeta fue reemplazada no tengo manera tampoco de saberlo porque no le tomé ningún tipo de cereal a la tarjeta por fuera al equipo sí porque él trae su cereal pero por dentro la tarjeta pues cuesta mucho saberla o sea cuando tú la destapas ya perdí la garantía y no quería perderla así que entonces pues me tocó fue simplemente digamos investigar un poco si realmente fue la tarjeta fue reemplazada entonces vamos a eso vamos a quitar los tornillos y revisemos un poco por dentro lo que es la PC bien ya después entonces de haber retirado todos los tornillos lo único que hacemos es retirar la tapa posterior y verificamos entonces realmente cuál fue el motivo del reemplazo pues prácticamente todo se ve muy nuevo realmente tampoco tuvo mucho uso simplemente tuvo como una semana de uso y por esa razón pues no se aprecia que que haya sido un uso excesivo acá podemos ver los componentes pues el que no no lo había visto tampoco por dentro pues aquí puede observarla muy bien vamos a hacerle un poquito más de suco para que todos lo puedan apreciar mejor pues aquí tenemos los electros que tiene uno aquí tiene el otro aquí donde va el procesador y aquí lo que se ve pues prácticamente que el sello de garantía que trae allí pues sí como que lo lo quitaron para remover lo que es la parte de enfriamiento de del cpu en esta parte acá vienen las memorias y también pues el disco duro lo tenemos acá vamos a seguir buscando pues esto es lo que es la batería esto viene acá esto es un protector térmico que tiene acá de plástico y pues podemos observar entonces que no presenta digamos algún tipo de soldadura ni nada extraño yo lo estuve buscando muy cuidadosamente para ver si había algo por allí que hubiesen hecho pero no seguimos buscando básicamente este es un equipo nuevo y no debería dar ningún tipo de inconvenientes o problemas pero como ustedes pudieron ver pues ya desde nuevo empezó a dar el problema de lo que era la salida de hb y que ese puerto pues muy pocas veces lo utilizan las personas porque casi siempre no tienen monitor pero yo como tengo un monitor pues pues mis amigos aquí está la descripción de la batería la batería que trae internamente tenemos acá todo lo que es la parte del sonido y aquí tenemos un bafle una cornetica tenemos acá la parte de las memorias los electros pues se ve bastante limpio los modelos de los fan cooler o ventiladores y pues así a simple vista pues habrá que ver también por el otro lado pero bueno realmente no se nota que tenga algún tipo de digamos de soldadura así a simple vista si fue reemplazado algún componente pues tampoco se ve tendría que desarmar la completamente para revisar por el otro lado para ver cuál fue el inconveniente que que ellos se consiguieron pero básicamente pues eso es algo interno entre la tarjeta ya que la tarjeta principal es todo esto que ustedes pueden ver acá viene acá, viene acá todo esto entonces pues realmente reparar lo que es la parte de video solamente pues no es posible y acá sale parte del video y bueno por acá tiene los conectores que implican lo que es la red y todo lo demás entonces pues realmente vamos entonces a asumir pues que reemplazaba una tarjeta completamente y ya yo la encendí ya la puse a prueba y bueno está funcionando perfectamente bueno ya después que entonces le colocamos todos los tornillos vamos entonces a la prueba encenderla a ver que tal bueno aquí ya estamos entonces de vuelta vamos a encenderla enciende y aquí podemos observar pues parte de lo que dice que cumple este equipo que tiene salida HD que la memoria es DDR5 que es grado militar en su estructura que tiene también una conexión tipo C para cargarla bueno entre otras cosas pues el procesador es un Ryzen 7 de la serie 7000 ahí me ven con puertos USB tiene 4 pues y aquí ven podemos ver entonces todo lo que es el encendido del del equipo pues acá vamos a poner el cable HDMI para ver que tal se ve pues vamos entonces a probarla con el cable HDMI para ver que tal se ve bueno pues acá ya tenemos entonces conectado el cable de HDMI acá lo tenemos pues se ve de esta forma el monitor que también tenemos es un ASUS igual de la misma marca de la portátil aquí lo tenemos y bueno ya después entonces también les diré con respecto a estos monitores que son realmente hasta ahorita salido bueno aquí tenemos entonces la portátil ya en funcionamiento pues esperemos entonces que el trabajo que le hicieron de reemplazo de la de la tarjeta principal de la MyBoard pues siga manteniéndose en óptimas condiciones bueno amigos esto ha sido todo por ahora los invito si están interesados en una descripción al máximo de las ventajas del rendimiento de todo lo que este equipo pues promete dar o cumplir pues entonces háganme saber en los comentarios que yo gustosamente les explicaré entonces ya en base a lo que es su rendimiento su potencia su digamos al momento de los juegos si se recalienta si no recalienta pues entonces quedamos prestos para cualquier pregunta mucho bueno me despido muchísimas gracias por haber muchas gracias por haber visto el video y bueno no se olviden de dar ese like y bueno seguimos entonces en línea así que chao chao hagan bien y no miren aquí y hasta la vista chau chau